Asunto, pescadores en Iznájar alertan de la presencia de siluros, un pez de agua de centro de Europa. La universidad está en alerta, está destruyendo fauna y hay que atajar su expansión por el Guadalquivir. Esto es lo que tenemos en Iznájar, en el río Laos. La Asociación Medioambiental de Pescadores de Iznájar alerta con este vídeo, que se está haciendo viral, de la invasión de siluros que sufre el embalse, un pez de agua dulce originario del este de Europa introducido en España ilegalmente por pescadores deportivos. Hace dos semanas se halló un ejemplar de 100 kilos en Sevilla, disparándose todas las alarmas. Este caso ha sido distinto porque se ha pescado un siluro agua abajo de la presa de Alcalá del Río, o sea, al lado de Sevilla y cerca de Doñana, que era lo previsible. Y ahora, por fin, ya han saltado las voces de alarma y parece ser que se va a intentar, no sé si estaremos a tiempo, es un reto, pero se va a intentar controlar la población. La Universidad de Córdoba conserva uno de los primeros ejemplares hallados en Andalucía. En 2011, también en Iznájar, ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica un plan para atajar la invasión que pone en serio peligro los ecosistemas andaluces. Si llega a la zona del Bajo Guadalquivir, la zona del estuario, pues claro, se va a alimentar de los peces, de los juveniles, de mucho de la pesca del Golfo de Cádiz. Debida a nocturna, el siluro se agolpa en primavera en las colas de los embalses para desovar y alimentarse al mismo tiempo de especies autóctonas. Los pescadores de Iznájar llevan más de 10 años denunciando la presencia de este depredador.